muy buenas noches queridos integrantes y participantes de esta de esta tarde el día de hoy pues estamos aquí todos reunidos para poder tratar dos temas muy importantes de nuestros webinars como ya ustedes han podido visualizar en cada una de nuestras redes sociales tanto en facebook en instagram también en linkedin hemos encontrado una serie de temas que hemos ido ya desarrollando a lo largo de estos días pero hoy vamos a tratar dos temas completamente diferentes primero antes que nada quiero dirigirme a cada uno de ustedes para brindarles un cordial saludo en nombre de la universidad de ciencias inmunidades en nombre de la facultad de ciencias contables económicas y financieras y de todas nuestras autoridades de la universidad darles una cordial bienvenida a esta tarde de webinar en las cuales vamos a tratar los temas sobre cómo ser un emprendedor en tiempos de kobe 19 y también luego a las 6 de la tarde tendremos el siguiente webinar sobre el tema el teletrabajo luego del coronavirus en realidad los vamos a invitar a cada uno de ustedes a que puedan registrar su asistencia en el link que ustedes encuentran en el chat de nuestras redes sociales también a través del chat de este zoom para que puedan registrar su asistencia y también posteriormente ustedes puedan compartir sus 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 inquietudes sus preguntas que nazcan a raíz de estos temas que vamos a desarrollar el día de hoy se les agradece una vez más la participación de cada uno de ustedes y estamos seguros toda la comunidad se hace está completamente segura de que este tema va a ser muy interesante para cada uno de ustedes entonces nuevamente invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales que puedan seguirnos a través de nuestra comunidad uch tenemos pues nuestros canales digitales tanto facebook instagram también tenemos linkedin bien en este momento bueno nosotros sabemos que es tan importante conocer este tema sobre cómo ser un emprendedor en tiempos de kobe no en realidad hoy en día quién no quiere ser un emprendedor en nuestro en nuestro medio en nuestro país porque lo que queremos no es restablecer la economía personal y de nuestro país también sin más preámbulo sin más preámbulos voy a presentar no a nuestro ponente que va a estar a cargo de este primer tema de nuestro gobinat al magister luis miguel olor de guía alcalde él es él es catedrático de nuestra universidad él dicta en nuestra escuela en nuestra escuela de administración y también en la la escuela de contabilidad convención en finanzas bien pero aparte de ello el magister luís olor de y el calde también viene cursando un doctorado en educación tiene varios cursos de especialización también es catedrático en otras universidades del país además de ello también ha sido ponente de diferentes eventos como conferencias seminarios a nivel nacional por otro lado también les comento que él es gerente general de una empresa denominada dulce food pack no que ya seguramente más adelante él les va a hablar un poco acerca de ello les comento además que él tiene una maestría en administración de negocios y emprendimientos no que lo ha realizado pues en la usil en la universidad de san inacio de viola también es el estado de la carrera de administración y negocios internacionales es licenciado en administración de negocios internacionales tiene varios diplomados acerca de emprendimiento de recursos humanos gestión de compras habilidades gerenciales entre otros bien sin dar mayores detalles vamos a darle la cordial bienvenida y vamos a agradecer la presencia del magister luisol ortegui sin antes pedirles a cada uno de ustedes que puedan registrar su asistencia en el enlace que está colocado aquí en el zoom no y también en el facebook live no recuerden por favor seguirnos en nuestro facebook y nuestro linkedin no nos encuentran como universidad de ciencias humanidades en instagram nos encuentran como uch-perú y en twitter nos encuentran como arroba uch-perú bienvenidos todos están cordialmente invitados a seguir disfrutando de este evento tenemos nuestro primer tema de webinar cómo ser un emprendedor en tiempos de cobre bienvenido magister luis olor tegui alcalde bienvenido muchísimas gracias bienvenido buenas tardes estimada nancy tineo el día de hoy en calidad de moderadora agradezco mucho a usted en realidad a nombre de la institución de la universidad ciencias humanidades estoy de verdad muy agradecido con cada uno de ustedes con todos los amigos y amigas que están hoy día acompañándonos participantes de general no que estamos acá para aprender no en realidad el tema de aprendizaje es realmente mutuo no no solamente para con ustedes yo también definitivamente estoy aquí para aprender con ustedes con las preguntas que puedan hacernos y por qué no tener un beneficioso webinar que seguro va a ser así entonces permítanme por favor para poder iniciar y voy a compartir mi material para poder dar inicio y con esta ponencia del día de hoy y permítame por favor un segundo listo bueno vamos a dar inicio estimada amiga estimado amigo tú que estás el día de hoy dándote el tiempo y te agradezco que estés acompañándonos para poder aprender si la universidad ciencias humanidades está dando el día de hoy la oportunidad para que podamos tocar el tema de cómo ser un emprendedor en tiempos de kobe diecinueve esa bendita palabra que está lamentablemente de moda no kobe diecinueve pandemia pandemia kobe diecinueve yo quiero que tengamos en cuenta ya me lo decía en un breve brief la estimada moderadora que donde hay debilidades donde hay problemas donde hay algún tipo de digamos bajeza se puede ver también cosas positivas ya lo decía desde digamos la lectura el ola digamos la obra el arte de la guerra de sun su antes de cristo política y cultura china donde hay debilidades podemos ver oportunidades vamos al negocio donde muchos pueden decir carambas me sacaron del trabajo me dieron suspensión perfecta puedes ver oportunidad de hacer algo diferente es ahí donde sale esta sangre de hacer prender emprendedores vamos a ver una temática inicial en la cual se va a hablar sobre lineamientos generales de emprendimiento creo que y considero que es muy beneficioso ver una parte inicial en la cual se puede haber un lineamiento teórico un lineamiento conceptual ya que estamos hablando de una casa estudios no y es importante también tener un tema conceptual para luego llevarlo a la práctica que seguro me voy a permitir mostrarlo para que pueda ser entendido y que yo estoy seguro que al finalizar esta ponencia amigo amiga al finalizarlo yo me voy a sentir más que tranquilo que te vas a dar cuenta que todo es posible que si te lo propones que si tienes el ímpetu para poder tenerlo y si tienes esa bendita palabra actitud yo estoy seguro que vas a poder lograr realizar el emprendimiento que tienes soñado o que tienes en mente o que dices luego mañana luego mañana luego mañana y hasta ahora no lo haces no lo digo por un tema de llamar la atención o algo por el estilo sino que la idea es atreverte el peruano me escuchas el peruano es emprendedor fíjate en las avenidas desde que estábamos en la cuarentena va por una necesidad y el tema de ser emprendedores porque se te viene el ingenio el atrevimiento la bendita actitud vamos a seguir para no poder adelantarme sobre ello entonces vamos con un tema conceptual perdón cuando hablamos de definición del emprendimiento tiene que ver directo con la acción y efecto de emprender eso yo no lo digo porque se me ha ocurrido he extraído la cita textual de la real academia española estamos hablando justamente de una parte como la biblia de nuestro idioma no pero si ya lo vamos aterrizando a un concepto mucho más entendible que nos dice a cometer y comenzar una obra un objetivo un negocio pero ojo así tenga dificultades peligros peligros ok quiero que tengan en cuenta ello por eso que el emprendedor debe tener muchas agallas y atreverse eso es lo que quiero que se tengan en cuenta vamos a seguir con el tema delineamiento porque hay mucho que ver el día de hoy emprendimiento suele ser un proyecto si que se desarrolla con esfuerzo muchas veces tienes hora de ingreso y de salida no lo sabemos muchas veces tienes el ímpetu oye tenemos un negocio sí y trabajos sábado domingo a veces no hay un momento en la cual digas hay un horario fijo es la verdad sobre todo en la parte inicial del proyecto que ya lo estás haciendo a nivel realidad o sea un negocio entonces hace esfuerzos para hacer frente a dificultades digamos que las dificultades sobre todo están allegados al tema económico no la necesidad es digamos un principio que va mucho más para la actitud a poder salir adelante es por ello que los expertos sostienen que los emprendedores estimado amigo estimada amiga los emprendedores deben contar con ciertas capacidades para tener éxito uno la flexibilidad al cambio muy bien la creatividad de seguro y el empuje que tiene que ver con ello la actitud que es la actitud estamos hablando las ganas que le pones para llegar al objetivo al hablar las ganas es esas ese atrevimiento que si tienes que levantarte a las cinco o cuatro de la mañana conozco muchos emprendedores que tienen ese horario y a veces hasta más temprano todavía porque hay un trabajo en específico y como quien dice mientras hay chambita y chambita no mientras hay trabajo hay que poner el punto necesario la actitud es lo que va a partir para poder automotivarte y una persona automotivada definitivamente puede emprender vamos a ver el por qué qué pasa con esto vamos a ver algunos datos relevantes qué importante es tener datos que nos puedan ayudar a asegurarnos nuevamente que el emprendimiento es importante y hay que tratar de verlo y hay que ponernos ponerlo en las manos para que hoy en día es el momento chicos hoy en día amigo amiga es el momento créanme si por ahí he escuchado personas que como les digo es la economía es la coyuntura que han tenido digamos despidos o te han dado la suspensión perfecta que está muy de moda también me causa muchísima satisfacción cuando veo en redes sociales o por el whatsapp mismo que ya están iniciando ventas es un poco les comento acá en la esquina de mi casa y bueno una empresa que estaba que era una taberna en realidad ahora está reinventada y estás y está vendiendo abarrotes y productos de primera necesidad sin problemas aprovechando que ya posicionó su marca en la zona en la cual me vi en la cual vivo entonces fíjense qué tan importante es aprovechar y reinventarte y al reinventarte tienes que ponerle todo el punch necesario para cambiar el rubro para que para nuevamente resurgir como negocio y eso es importante de seguro no me van a dejar mentir que han visto x o y empresas que están volviendo capaz con un giro diferente entonces acá la idea es tener en cuenta eso fíjense como decía hace un momento que el peruano es emprendedor la parte inicial que te dice el tema estadístico el perú se ubica en el tercer lugar a nivel mundial ojo a nivel mundial escúchenme bien con la mayor cantidad de emprendimientos en fase temprana que te está queriendo decir eso que somos emprendedores signatos pero vamos con otra cara la moneda en el ratio en el promedio de consolidación de emprendimientos el perú se sitúa en la posición 45 de 54 que está pasando con ello es claro nosotros a nivel inicial somos muy buenos somos emprendedores pero cuando ya queremos que este emprendimiento siga durante el tiempo que se consolide ahí está el problema por eso que después ves hay un negocio en esquina que gusto pasa un mes dos meses tres meses y la mayoría no siguen ahí ya viste otro rubro o ya ves otra marca o ya cerraron es lamentable porque porque no estamos viendo capaz no solamente bajo este mercado tan exigente en la cual nos encontramos no solamente basta ponerle el emprendimiento y el empuje saben que también necesitas estrategias empresariales como que como que este luis como que x o y persona uno el tema de analizar el mercado posicionar tu marca ver estrategias de combos promociones para que se vea más atractivo tus productos a comercializar las redes sociales mira cómo la digitalización ha abordado a tal nivel como nos encontramos actualmente errores más comunes en los emprendedores vender lo que el emprendedor quiere o sea no analizas el mercado no planifica de manera adecuada eso también es un problema no no conoce bien las fortalezas de la empresa capaz tu producto tiene una muy buena calidad pero tú estás desgastando muchos el precio y no estás rentabilizando como esperas o no hay un presupuesto claro no gastas 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 y después al siguiente mes estoy en pérdida qué pasó no has presupuestado bien lo que tienes que gastar y lo que necesitas ganar eso también es importante vamos con un punto tres principales cambios en el comportamiento del consumidor no me van a decir de que el comportamiento tuyo al al momento de comprar algo o el comportamiento de tu familia es igual desde el año pasado ahora la pandemia no solamente nos ha servido para reflexionar en tema de salud también en la forma de cómo comercializar y cómo adquirir productos definitivamente vamos con algunos casos es importante tenerlo nivel marketing no el marketing no solamente te ayuda a vender sino también que te vuelvan a comprar dice philip kotler no el padre de la marketing moderno miren qué pone cinépolis como parte inicial sabiendo de que su estrategia y rubro ha tenido y tiene una para considerable por la pandemia que pone en su letrero salve de poner ahí las los estrenos ponen no el cine nos enseñó que siempre hay un final feliz te vamos a extrañar cuídate mire cómo ponen qué estrategia tan interesante no es que ya para siempre pero como hay una para están viendo la manera de cómo hacer ingenio para luego volver con fuerza ahora también claro está que el tema del rubro de cine va a tener todavía una para un tiempo más no pero estoy seguro que estas empresas volverán se reinventarán a lo mejor con algo extra pero ahí están en el camino no entonces miren hay que valorar la creatividad eso también es algo interesante para con el comportamiento del consumidor actualmente y la automatización del proceso de compras ya les voy a comentar anterior posteriormente como lo estaba indicando y la moderadora en nancy tineo que yo tengo una empresa que también estamos adecuándonos al ecommerce al comercio electrónico lo que pasa es que si no te reinventas estás en realmente un paso atrás es la verdad entonces hay que poner algo hay que ponerle todo el punto necesario para poder estar alineado a la coyuntura y al nuevo comportamiento del consumidor ahí está el foco del asunto datos relevantes aumentó el uso de plataformas streaming qué pasa en netflix cuarenta y ocho por ciento más de lo de antes de la pandemia son datos y hay que tomarlo en cuenta otro punto los peruanos navegan por redes sociales dos horas y cuarenta y nueve minutos más que antes de la cuarentena fíjense cada vez la digitalización está acorde a nosotros facebook y twitter son las redes más frecuentadas fíjense también ha aumentado el uso del skype del zoom como estamos acá actualmente también una cierta cantidad de personas que nos están acompañando no es realmente el teletrabajo que lo voy a dejar ahí nomás porque el siguiente ponente nos va a hablar mucho más sobre ello por eso que los temas son súper interesantes estimados amigos qué pasa con esto vamos al punto 4 cómo ser un emprendedor en tiempos de kobe 19 acaba el valor agregado que quiero el día de hoy aportar con cada uno de ustedes fíjense lo siguiente habrán escuchado la bodega san antonio estoy seguro que sí ahora tú al buscarlo ya no sale bodega san antonio puntocom sale delivery san antonio puntocom tienda la tienda virtual de san antonio carambas quieren seguir produciendo quieren seguir vendiendo hay que adecuarse a la realidad entonces adecuaron a la realidad esta empresa se fueron al tema del comercio electrónico a la plata a la plataforma digital que muchas empresas incluyéndome hemos tenido que tener ese salto tan rápido por la coyuntura ahí vamos a la estrategia que debemos de tomar en cuenta en esta pandemia de kobe 19 no rega al día siguiente miren tu mercadito punto p no quiero el mercado es un foco de contagio entendemos eso miren cómo han visto ese ese problema como una oportunidad esta empresa 100% garantizado lo indican es como que su plataforma inicial es eslogan no cómo hacerlo la idea es observar oportunidades frente a lo que actualmente debemos usar consumir no qué productos tienen mayor demanda en el mercado así sea por un tiempo limitado y recuerdo diferentes amistades incluyéndome también también hemos comercializado los productos que estaban digamos con mayor demanda por también la pandemia o sea también ha traído un tema de comercialización según como uno ha deseado emprender ya saben ustedes el gel la mascarilla los productos digamos de salubridad que hasta ahora se sigue comercializando con cierto volumen ver oportunidades que productos tienen mayor demanda en el mercado así sea por un tiempo limitado tú puedes saber todo eso pero cómo emprender actitud atreverte esa es la idea atreverte escúchame atrévete ponte hoy en día si no hay trabajo si hay más tiempo si hay un tanto digamos de dinero por ahí porque han podido a lo mejor este o el peor de los casos y retirarte el trabajo y te han dado un excedente de dinero a veces estar tenerlo ahí guardado atrévete trata de poco a poco hacer negocios se puede hacer yo te lo voy a demostrar cómo mira te voy a decir mi caso específico pero antes de ello fíjense yo veo en internet ropa de mamelucos y digamos hasta nivel moda mira ahora también hacen combos termobombas que es para el caldo el frío más protector facial estas son imágenes que tú y yo podemos verlo en el facebook con un par de clics como publicidad contratada no esto me parece ingenioso actitud nuevamente ustedes han visto el tiktok de seguro no este aplicativo en la cual uno puede hacer digamos parodias puede hacer momentos divertidos pero este señor dijo acá hay una oportunidad y voy a aprovecharlo es profesor de matemática que es lo que hizo buscó la oportunidad para que en estos tiktok se vean pequeñas fórmulas para aprender la tabla del 7 en este caso también hizo luego tabla de dividir con un par de trucos estoy seguro que con eso este señor ha sido viralizado porque ha sido viralizado en redes sociales estoy seguro que luego va a tener mayor oportunidad de trabajo ingenio y se atrevió emprendimiento está siendo emprendedor el señor con ganas con optimismo ha podido hacer algo que ha tenido como objetivo y estoy seguro que esto le va a servir y le está sirviendo en su digamos institución educativa donde elabora el perdón es emprendedor es creativo fíjense están viendo una mototaxi pero con un valor agregado se llama el toro clean estos modelos de torito de de mototaxis pero ahora tiene adelante una forma de limpieza a donde pasen sabiendo que estamos con el tema de salubridad son estudiantes de la uni los que modificaron este mototaxi ingenio se lo propusieron tú cuando te propones amigo esta es la idea hay que ponerle punch es el momento es el momento donde resurgen muchas formas para poder salir adelante se lo dice una persona que lo está haciendo y se lo dice una persona que si él lo hace tú también lo puedes hacer te lo aseguro pero debes probar debes ya ponerte las pilas si lo estás haciendo felicitaciones ponle el punche necesario sigue buscando redes sociales págale al facebook sigue intentando vendiendo comercializando esa es la la llave y es la clave para que más adelante cuando todo se reinserte y vuelvas a tu centro laboral tengas también un extra un dinerito extra es muy importante lo decía jack ma también que es el padre fundador de alivaba.com no sé si habrán visto habrán comprado tal vez es una plataforma de internet a nivel mundial no él decía cuando estaba camino a hacer esta este emporio de empresa decía no o dice mejor dicho en sus ponencias que mientras más fuentes de ingreso más positivo para el ser humano claro yo conozco personas que están fin de semana con su negocio de lunes a viernes en la empresa bajo donde trabajan son ingresos ingresos extras que no quiere no creo que no quieras yo sí quiero definitivamente tú también esto me parece interesante con ingenio y actitud caja marca los trabotas se protegen con escudo de madera para evitar el contagio del coronavirus ingenio mucha plata no un poco de ingenio y ganas para seguir trabajando con un poco de creatividad se cubren y siguen laburando dan seguridad también de seguro al cliente que tienen en el paso no en el día le voy a hablar de la empresa de la cual ya lo estaba comentando un tanto la miss nancy y yo lo digo por un tema más que todo para que sepan que si es posible hacer las cosas estimado estimada mr luigi es una empresa en la cual tiene un objetivo en común nosotros no queremos diferenciarnos solamente por vender un producto de calidad sino también un valor agregado que yo les estoy diciendo desde ahorita que lo tengan en cuenta por favor un comportamiento del consumidor actual tiene que ver mucho con en la vocación del servicio al cliente es decir que nosotros aparte de que podamos ver bueno la experiencia aplicativa del expositor no aparte de que podamos ver solamente un producto y ya nosotros decimos al cliente cómo estás cómo te va con el producto que deseas que personalizamos para ti a nivel combo a nivel productos como lista de precios deseamos de que hay una experiencia de compra que sea algo que no solamente sea vender un producto y listo sino que se vea también que el cliente se siente informado y al estar informado siente que la experiencia de compra va a ser diferente al resto eso también les digo con un tema muy en particular cuando iba es más ya lo comentaba la miss nancy en la uch misma en el break iba a un restaurante y miren fíjense fíjense habían como cuatro restaurantes seguiditos pero eran prácticamente los mismos restaurantes con la misma sazón con el mismo precio pero porque uno se llenaba más que el resto porque ese restaurante donde se llenaba era porque desde que iniciabas el moto te atendía a uno te daba ahí estaba atento para darte un poco más de refresco qué pasa con ello la atención la atención al cliente es importante la atención al cliente va a hacer de que justamente el cliente valga redundancia se sienta con una mejor experiencia de compra y saben que no solamente se va a sentir contento y va a regresar sino también te va a recomendar y cuando ya te recomienda ya no solamente es un cliente son dos tres y sabe ellos cómo esa es la estrategia que quiero decirte para prepararte a hacer emprendimiento no solamente es actitud y listo ver estrategias el servicio al cliente es lo que te puede hacer diferenciar te lo digo porque yo también lo estoy aplicando como decíamos anteriormente bueno una infidencia no realmente yo no puedo hablar de emprendimiento si yo no lo hago y te hablo una persona que hace emprendimiento en su día a día el servicio al cliente es un valor muy es un arma muy valiosa tengan en cuenta eso trate bien a su cliente pregúntele cómo le fue con el producto servicio que es un post venta o sea después de la venta es importante yo te lo digo te lo digo porque realmente me funciona estudiando digamos algo que es muy interno pero la idea es aprender sobre nosotros bueno somos una empresa que tiene muy en claro el objetivo mejorar el estilo de vida no con una adecuada alimentación porque son productos saludables con granos andinos del perú libres de octógonos aquí está el ponente no tengo ningún problema en decirlo yo cuando comencé con punta de actitud estaba en una feria mientras había muchos vendedores pensaban que yo era un vendedor de la empresa no yo era el dueño y aparte también vendía me entiendes se puede si se puede nuevamente se puede si se puede amigo si se puede ahí estoy ahí estoy vendiendo ofreciendo así que tú lo puedes hacer un poco más de actitud y lo sacamos para adelante bueno ahí estoy bueno un programa de willax tv colocamos los productos luego centro comercial totus sobre todo en la parte de exhibición un poco de brochure no en algunos puntos como gimnasios y productos saludables a gimnasios un tanto también está llegado a imágenes referenciales con bueno con personas que nos puedan ayudar para un post no como ven ahí en la parte ilustrativa un poco los productos no son productos saludables quería demostrarles para darle entender de que así se puede no definitivamente insisto atrévete esa es la idea es ahora un aporte final mira tengan claro tu foda personal que tienes de bueno que no tienes de bueno y lo que no tienes de bueno tratar de digamos no mostrarlo o tratar de mejorarlo como así aprendiendo capacitándote mejorando no por eso muchos yo entiendo y me ha pasado en la uch también bueno también en otras universidades oye cómo vas no si estoy porque un negocio familiar y queremos hacerlo mejorar entonces capaz y quieren ver estrategias de ventas quiere potenciarlo ahora que también estoy en la carrera de negocios internacionales quieren exportar el producto muy bien entonces estás justamente en un lugar para capacitarte y para que la debilidad que tenían que era la falta de conocimiento poder darle vuelta y que sea una fortaleza entonces tengan claro que es lo bueno y malo que puedas tener o lo que tu negocio pueda tener para tratar de mejorar la mejora es importante ya te decía eso es parte para consolidar un negocio una lluvia de ideas para mejorar lo negativo y aprovechar lo positivo lo que te decía aplicando lo indicado es el primer síntoma del emprendedurismo del emprendimiento no solamente quiero que te atrevas yo estoy seguro que lo que me estás escuchando te vas a atrever a hacerlo y si lo estás haciendo lo vas a continuar a seguir haciendo pero también quiero que veas lo positivo que tienes lo negativo que tienes haz un buen servicio si tengas un solo cliente no hay problema pero ese cliente pregúntale cómo está qué tal está con el producto todo bien alguna consulta te va a tomar un minuto un par de minutos pero te aseguro que estás haciendo algo diferente te lo digo nuevamente porque yo lo hago porque mi empresa lo hace y eso nos ayuda para que nuevamente venga el cliente o nos recomiende tú también lo puedes hacer no estoy haciendo magia no estoy haciendo nada del otro mundo son detalles y esos detalles ayudan la experiencia al cliente recuerden experiencia al cliente quiero que tomen cuenta de eso de verdad muchísimas gracias yo no he querido más que he tenido tranquilamente media hora prácticamente de las cuales he estado muy cuidadoso para que no se nos vaya el tiempo sabiendo de que tenemos también confío ciertas preguntas para que seguro la la misma moderadora Nancy Tineo nos pueda comentar y con mucho gusto el tiempo que tengo vamos a responderlo de la mejor manera así que yo presto y nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad de la universidad y seguimos con la ponencia Muchísimas gracias Magíster Luisa Lorte y por la ponencia muy interesante el tema que usted ha tratado el día de hoy y bueno nosotros tenemos pues en realidad varias preguntas de nuestro público presente ¿no? agradecerles a cada uno de ustedes nuevamente por sus preguntas también los volvemos a invitar a que puedan registrar su asistencia en el enlace que ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales y en este mismo canal ¿no? recuerden que nosotros estamos transmitiendo también en vivo este evento o este webinar a través de Facebook y LinkedIn en las cuales nos encuentran pues como Universidad de Ciencias Humanidades en Instagram también nos pueden encontrar como UCH-Perú y en Twitter nos pueden encontrar como arroba UCH-Perú ¿bien? voy a dar pase en este momento a las preguntas que tenemos de parte de nuestro público ¿no? tenemos preguntas que han hecho a través del Zoom, a través del Facebook Live y de otros y de otro tipo de redes sociales a través del cual están disfrutando de este interesante tema que se trata pues de emprendimiento en tiempos de COVID-19. Muchísimas gracias, a ver, vamos a iniciar en este momento con la ronda de preguntas para poder continuar con lo que nos corresponde, a ver, porque hay varias preguntas, pero vamos a seleccionar algunas de ellas de manera tal que podamos trabajar y podamos de repente difundir un poco más de los conocimientos que usted nos ha podido compartir junto a nosotras. Perfecto. Lisbeth Pongo nos dice, Magister, ¿qué estrategias puede utilizar para un estudio de mercado? Perfecto. ¿Qué estrategias puede utilizar para un estudio de mercado, Magister? Sí, a ver, antes que nada agradezco por las consultas que están indicándonos tanto en la web, como dice usted, estimada moderadora. Cuando hablas un tema de estrategia o digamos un tema de investigación de mercado, porque lo quiero iniciar más que el estudio de mercado, lo quiero hacer desde un tema de investigación sobre todo, por ejemplo, imagínese que yo hablaba, vamos a un tema aplicativo, yo sí le doy directo al aplicativo. Te dije el ejemplo de cuando habían cuatro o cinco restaurantes, que es un caso de vida real. Imagínate que este restaurante quiera sacar algo diferente, porque decía que uno se llena más que los demás porque tienen una buena acogida, un buen servicio de los mozos, ¿no? Entonces yo digo, un hipotético, que este restaurante desea luego investigar el cliente porque por ahí como que aprovechando que dan un mejor servicio, desean aumentar 50 centavos más el precio del menú. Entonces puedo hacer una consulta e investigación de mercado muy rápida, directo al consumidor, es decir, a ciertos consumidores que van, preguntarles, ¿no? ¿Cómo va? O hacerle cuando, recuerdo, una empresa de pollería, que no quiero decir su nombre, cuando tú estás precomensal, te da un precio, te dice ahí qué producto, si te pareció bien o no, el plato de comida y, digamos, qué podría usted mejorar o no en la experiencia como consumidor. Yo también haría lo mismo con este hipotético de consumidor, de restaurante. Es decir, iría, preguntaría, ¿no?, a mis clientes qué tal estuvo, cómo estuvo el plato, y trataría de preguntarle también si son algunos consumidores que son fieles, o sea, que vienen reincidente, que a partir de la siguiente semana va a tener por ahí un aumento de precio. Entonces, yo por ahí, haciendo ese cálculo de saber su apreciación de este consumidor, para mí, ya estoy practicando la investigación y estudio de mercado. ¿Por qué? Porque ya estoy analizando al consumidor, uno, si es que el precio le parece acorde, también sabiendo si es que se puede aumentar en un futuro. Dos, estudiando al mercado, en este caso al consumidor mismo, para saber si realmente está conforme con la experiencia o, por ahí, capaz, le parece en algún punto que mejorar, que hay que servir un poco más de cantidad o, capaz, que haya más variedad de platos o, capaz, de que amplíen el horario. O sea, estudiar el mercado tiene que ver mucho foco también en estudiar, no solamente la competencia. Si queremos ver un emprendimiento, o sea, una parte inicial, con los pocos clientes que tienes, puedes investigarlo haciéndole consultas en las cuales te puede ayudar para ser mejor, para poder mejorar, para poder tener, digamos, innovación o tener una mejora continua. Entonces, mi primer aliciente de cómo investigar o estudiar al mercado, estimada, digamos, participante que nos ha hecho la consulta, es haciéndole preguntas frecuentes, sobre todo, a tus consumidores, que desde ahí puedes iniciar. Ya después puedes hacer encuestas, puedes hacer cuestionarios, puedes investigar a lo mejor también viendo a tu competencia. O sea, si te digo este ejemplo de varios restaurantes, ir luego al restaurante del costado para saber cómo se mueven, en cómo se están desenvolviendo, pero yo creo que principalmente a tu consumidor. Él, tú puedes pensar como empresa que todo está bien, pero qué mejor que el consumidor te diga las cosas como son. Eso. Ok, muy bien, muy bien, Macíster Luis Alorte. Bien, en realidad es interesante lo que usted nos comenta, ya que sabemos que hoy en día, para poder realizar, pues, un estudio de mercado, requerimos, pues, de también personas que tienen experiencias, profesionales, en poder realizar este estudio de mercado, pero usted nos está indicando en este momento de qué manera nosotras podríamos hacer un estudio de mercado, ¿no?, siendo, pues, pequeños o medianos emprendedores, ¿verdad? Exacto. Vamos a lo práctico. A lo práctico por el momento, mientras todavía no seamos una empresa tan grande, ¿bien? Exactamente. Bien, entonces, ahora, Macíster, vamos a compartir una pregunta que tenemos, y que lo han hecho los participantes a través del Facebook. Alguien, Karen, Karen Ayala nos dice, ¿Cómo puedo saber qué tipo de empresa puedo crear? Se hace esa pregunta, nuestra participante. Yo lo puedo acoplar nuevamente, para mí es muy poderoso, estimada moderadora Nancy Tinego, es muy poderoso para mí el tema de consultas a tus clientes, a tus conocidos, ¿saben por qué? Porque yo puedo tener una idea ahorita aterrizada de cinco negocios más, pero también las opiniones de las personas te ayudan a decidir si realmente lo que tú piensas, lo que tú piensas, está acorde o capaz te pueden dar una retroalimentación en la cual te diga, oye, ¿sabes qué, Luis? En realidad no pasa nada. No, no, tranquilo, porque esto, fíjate que esta competencia, o yo conozco que por este lado no sale así, ya sea, ya dependerá de ti, si realmente decides o no hacerlo, pero es muy importante las opiniones bajo mi punto de vista. Eso siempre me ha resultado. Entonces, si tú quieres saber qué modelo o qué negocio quieres hacer, es muy importante definitivamente también tener esas consultas o, digamos, ver con tus personas de confianza que, para empezar, ¿qué crees tú que se puede hacer hoy en día? Por ejemplo, yo digo los deliveries. Hoy en día los deliveries están cada vez más y más y más demandados. Un amigo de confianza, un amigo de toda mi vida, tiene tiempos libres porque su trabajo está haciendo solamente cinco horas diarias y él quiere ganar más, él quiere tener rentabilidad. Entonces me consultó, oye, Luis, Luis, ¿qué pasó con esto? Le digo, oye, mira, delivery, hermano. Es más, ayúdame con algunos pedidos también. Entonces, por ese tema de haber hecho una consulta entre él y yo, para saber qué necesidad puede haber hoy en día, ya tuvo una idea de negocio. Yo también definitivamente con algunos compañeros cuando, o amigos de confianza o familia, les doy a degustar algunos productos, me dicen qué sabor le gusta más, qué podría implementarse como tamaño o no de algún producto. Entonces yo considero para la persona que nos ha consultado que es muy importante tener en cuenta no solamente tu idea, sino para iniciar el negocio es tratar de socializarlo, lógicamente con personas de confianza, ¿no? Sobre todo al inicio. Para saber realmente qué tan aterrizado o no puede hacer lo que tú quieres hacer para que reduzcas el riesgo que te vaya mal. Muy bien, Magíster. Entonces usted nos sugiere, a raíz de lo que usted nos comenta con relación a la pregunta que nos hizo nuestra querida participante, usted nos comenta que lo ideal sería, como somos pequeños emprendedores, como somos emprendedores, es primero confiar en las opiniones de las personas que están a nuestro alrededor. Que en realidad, con la misma confianza que tenemos con ellos, entonces son las personas que con más sinceridad te van a indicar, ¿no? ¿Qué les parece esta idea? ¿Qué les parece este producto que usted o nosotros queremos lanzar al mercado? ¿Cierto? Así es, tal cual. Yo considero que estamos iniciando, amigo, amiga emprendedora, emprendedor. Así que hay que poner el punche primero con los nuestros. Ellos nos van a ayudar, ellos nos van a apoyar. Muy bien, muchísimas gracias, Magíster. Vamos con esta siguiente pregunta, que también en realidad es bastante interesante. Miren, y acá tiene que ver bastante con el tema de las habilidades blandas, ¿no? Me dicen, Víctor Hugo Espinosa Coronado nos dice, ¿Cómo puedo llegar más con el cliente? ¿Qué gestos, palabras sería bueno utilizar? Muy interesante su experiencia, saludos. Perfecto. ¿Qué le podríamos decir a Víctor Hugo? Bueno, mira, en los gestos y, digamos, la comunicación no verbal, es importante tenerlo en cuenta, definitivamente. No solamente para vender, estimado amigo, sino también es un tema de marca, de marketing personal, para poder, digamos, hacer una, digamos, imagen de seguridad, de que la tienes clara. Pero ¿sabes qué? Tú dijiste una parte inicial que quiero ahondar más ahí. Me voy a permitir en ese lado. Tú decías, ¿Cómo podemos llegar al cliente? Amigo, un servicio post-venta. O por más que solamente te pregunten, ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Me puedes dar informes? Caramba, con eso, desarrollate. Si no solamente con eso, le voy a decir precio y ya, no estamos cumpliendo algo aprendido el día de hoy. Yo quiero que desde que te digan informes, ¿O qué es esto? Ya tú te puedes desenvolver mucho más. Y te lo digo a ti y a todos en general, claro está. ¿No? Que podamos decir informes. ¿Qué tal, estimado? Por favor, ¿Me podría dar un número telefónico? Recuerda, lo telefónico es mucho mejor que un texto. Claro que lo mejor es el tema presencial, pero estamos en tiempos un poco complicados, a lo mejor, ¿No? Entonces, digamos, de tema presencial. Entonces, el tema, más que todo, para poder tener esa, digamos, llegada con el cliente diferente, o poder tener un plus con el cliente, muy aparte, insisto, del tema de gestos, de comunicación no verbal, es el servicio al cliente. Lo vengo diciendo de un inicio de la ponencia. El tener, digamos, esa apreciación o ese punto en la cual el cliente sepa de que tú estás preocupándote por él. Así solamente te diga informes. Me ha pasado. ¿Y saben qué? Ahora que en este tema, época de pandemia, yo también me he inmiscuido más, me he, digamos, estado más inmerso al trato del cliente, porque anteriormente, bueno, definitivamente había personas que también lo estaban haciendo en la empresa, pero yo también lo estoy haciendo actualmente y de verdad, de verdad, uno aprende mucho. Y no solamente eso. Imagínate que ya lo compró. ¿Qué más hago con el cliente? Post-venta, después de la venta. ¿Cómo le fue? ¿Qué tal estuvo? Algún, todo conforme. Eso es importante porque el cliente se siente que está, la empresa, preocupada por él o por ella. Así solamente estés iniciando, vendiendo a pocos. Te aseguro que eso va a ayudar a la experiencia del cliente. Muy bien, Magister. En realidad tiene mucha razón, ¿no? Porque cuando uno le otorga al cliente, pues, un valor agregado al producto que uno está comercializando, ¿no? En realidad, qué mejor publicidad que la que el mismo cliente es satisfecho, ¿cierto? Así es. Por eso usted indicaba, ¿no? Si nosotros le brindamos al cliente un servicio de post-venta, porque no solamente se va a tratar de que nosotros querramos vender nuestro producto, nos digan, por ejemplo, ¿cuánto cuesta tu producto? Tú le entregas el producto y ahí termina. Sino que uno tiene que empezar a sociabilizar con las personas. Y para ello, como usted bien lo indicaba, ¿no? Hay muchas formas de poder transmitir, pues, nuestra sinceridad. Porque lo que vamos a hacer al transmitir a nuestro cliente es la sinceridad acerca de nuestro producto, ¿no? No es que nosotros querramos vender por vender, sino que lo que hacemos es transmitir las características, las cualidades y las ventajas de nuestro producto. Y qué bien que usted lo menciona, ¿no? El tema sobre el valor agregado, la post-venta, ya que en realidad, como pequeños emprendedores o emprendedores hoy en día, es más, emprendedores hasta digitales, ¿no? Así es. Nos corresponde poder brindar. Muchísimas gracias, Nací. Tengo otra pregunta. Que nos hace Walker, Roland, Salazar, Ron. Dice, al ser una empresa pequeña, mi poder de mercado sería menor que a la de las grandes empresas. Pero, ¿cómo plantear mi principal objetivo para obtener ese poder de mercado que todos anhelamos tener? Nos hace la pregunta a Walker. Perfecto. ¿Qué podríamos decir? Yo cuando decía hace un momento de que hay que ver como el arte de la guerra, decía, ¿no? Y estos personajes de antes de Cristo, insisto, decían, donde hay debilidades, también puedes tú aprovechar ello para sacar fortalezas. Mira, mi producto, no lo quiero hacer cherry, no es mi interés para nada, pero tenemos algo diferencial a las empresas grandes. ¿Saben cuál es? Que el producto también es saludable, pero el de nosotros, digamos, es 100% natural. Y capaz por ahí queremos darle esa diferenciación. ¿Por qué te quiero decir eso? Porque si tú quieres, digamos, para empezar, ojo, hay que ser gradual también. Apunta siempre en alto y llegarás en alto. Eso estoy clarísimo. Pero cuando estamos iniciando, hay un proceso que cumplir inicialmente. Yo lo digo eso. ¿Por qué? Porque definitivamente es muy importante, estimado amigo, que al inicio, pues, primero veamos clientes que podamos tener, digamos, de forma gradual. Claro está que cuando tú ya quieras diferenciarte e ir creciendo, Dios mediante que sea así. Fíjate que hay empresas grandes que no siempre suplen a toda la cantidad de clientes. Te lo digo porque a mí ha pasado. Hablo de, por ejemplo, uno de mis productos son barras energéticas. Y yo, al ojo, hay una marca de barras energéticas que realmente es a uno a nivel mercado. Pero hay clientes que van directo a mí. ¿Saben por qué? Porque esa barra energética que se vende de una marca a uno en el mercado definitivamente tiene algunos detalles que no les, digamos, gusta a ciertos clientes por ciertos detalles del mismo producto. Entonces, ahí es donde aprovechamos nosotros que tenemos, capaz, ciertas características que podamos mejorar. Ahora, te digo otro tema también. No siempre, no siempre, no siempre, creas que porque son grandes marcas ya acapararon todo. Créeme, créeme. Y te lo digo de tarea. Y en general, fíjate cuál es el principal motor económico del país. Las pequeñas y medianas empresas. Entonces, si se dice eso, si se dice eso, es definitivamente, si se dice eso, es definitivamente porque hay muchísimas pequeñas marcas que calladitas nomás tienen ya sus clientes, sus clientes, sus clientes, y cuando ya están realmente grandes, recién nos conocemos. Y no necesariamente no nos conocemos porque, digamos, o a veces lo sabes, te das cuenta, por ejemplo, compra en algún supermercado la misma marca del supermercado y ves atrás y fíjate, fabricado por, y está fabricado por otra empresa. O sea, están haciendo un tema de tercerización de producción. No creas que las grandes marcas son grandes marcas en sí. También dan oportunidad a pequeñas marcas que están atrás de ellos. O sea, hay mucho mercado. Es más, te voy a dar un ejemplo para todos para finalizar esta pregunta. A mí me ha pasado cuando estaba mucho más, bueno, mucho más años, hace años atrás, ¿no? Y definitivamente me iba en colectivo a mi centro laboral o a mi centro de estudios. Yo soy bien observador y cuando me iba, yo veía siempre la calle a los costados y siempre veía mínimo en todo el trayecto al menos un carro o un automóvil o un furgón que tenía una imagen de un logo de una empresa que yo no conocía. Cada vez que yo pasaba iba una marca diferente, una marca diferente. Amigo, de verdad, créeme, hay empresas que calladitas o sin mucho marketing aún hacen negocios. O sea, hay mercado para todos. Créeme eso. Y ya cuando sea cada vez más progresivo hasta llegar a la, digamos, hacer una empresa grande, definitivamente es la ideal para posicionarse el mercado a nivel nacional, ¿no? Pero poco a poco, créeme, hay mercado para todos y hay muchas que están atrás de la empresa grande. Entonces, sí hay negocios, sino que la idea es que se atrevieron e hicieron el emprendedurismo, ¿no? Eso. Muy bien, muy bien, Magister Luisa Lortegui. Es cierto, en realidad, todos como emprendedores siempre anhelamos, pues, tener, por así decir, ese modelo de mercado, ¿no? Hoy en día tenemos, pues, muchas empresas que fueron pequeñas, pero sin embargo están posicionadas, por ejemplo, en muchos supermercados, ¿no? Es más, conozco algunas empresas, bueno, en el extranjero, que son peruanos, emprendedores, que fueron a otro país, se miraron a otro país, y sin embargo, hoy distribuyen su producto a nivel nacional en el país a donde ellos fueron, ¿no? Entonces, son emprendedores, sino que hay que tener esa actitud de querer lograrlo, de querer hacerlo. Si tú te lo propones, lo vas a hacer. Si tú te lo propones, lo vas a hacer. Muy bien. A ver, Magister, vamos a continuar con la ronda de preguntas, porque tenemos varias preguntas de nuestro público. Perfecto. A ver, acá hay una pregunta que era una de las primeras que nos indicaba, por ejemplo, Luis Cartolín Padilla nos dice, ¿qué tipo de estrategia se suele aplicar cuando ya tienes una idea de emprendimiento? Nos hace esa pregunta. A ver, estamos en una etapa introductoria, antes que nada, Luis Cartolín, que de seguro nos conocemos, muchas gracias por la consulta. Cuando hablemos una parte inicial introductoria de negocios, ¿qué estrategia vas a hacer? Decía anteriormente que es muy importante aplicar el tema de saber un estudio de mercado consultando, estamos hablando de un tema de emprendedurismo, o sea, cuando quieres iniciar un negocio, claro está. El tema de que si tienes una idea, la estrategia es consultar, hacer un pequeño estudio de mercado a tus allegados, un pequeño estudio de mercado a tus conocidos. Hay un material y quiero tenerlo muy en cuenta porque es una estrategia que sobre todo se hace en modelos de negocios nuevos que se llama el método o el lienzo de canvas. ¿Qué es el lienzo de canvas? Lo voy a explicar por si uno de nosotros no lo sabemos. Es un modelo de negocio en el cual en un solo cuadro se indica lo que uno necesita sí o sí tener en cuenta para iniciar un negocio. ¿Qué pones ahí? ¿A qué mercado quieres llegar? ¿Cuál es tu público? Otro, ¿cuál es el valor agregado que tú das? Yo te puedo decir en mi negocio el valor agregado que damos es un nuevo estilo de vida con productos saludables y aparte un buen servicio al cliente. Ese es mi valor diferencial que yo considero que tengo. Es importante tener en cuenta ello porque no solamente es vender y punto sino tener en cuenta qué realmente tú ofreces al mercado, qué realmente tú le proporcionas al cliente. En ese cuadro de canvas también tiene que ver muchísimo tener en cuenta qué segmento vas si vas a una clase A, B o estás iniciando a las personas de mi barrio o a mi distrito o a mi colegio o al lugar del trabajo. Entonces, tener en cuenta yo diría la estrategia inicial para comenzar un emprendimiento es uno, tener en cuenta uno, a qué clientes vas, otro, a qué segmento vas, qué realmente tú ofreces al mercado y por qué no cuando ya la tienes más clara la estrategia de estudio de mercado es importante y un estudio de mercado mínimo claro está todavía que no estás todavía haciendo consultas a tus allegados lo vuelvo a repetir es importante para que te ayuden a aterrizar más el negocio o sabes que por último te dicen oye Luis sabes que está muy descabellado y en estos tiempos más descabellado todavía mejor espérate un tanto más o realmente no ayuda mucho este modelo de negocio y ya está bajo tu punto de vista si te quedes a arriesgar o no pero ya tienes un concepto un poco más consolidado entonces yo diría tener en cuenta a qué clientes vas cuáles son tus tus gastos iniciales también el tema financiero y finalmente el tema de estudio de mercado inicial que iría un estudio de mercado de emprendedor ¿no? Muy bien muchísimas gracias por la respuesta que usted ha podido brindar pues a nuestro colega Luis Cartolín vamos a hacer una última breve pregunta ya que el tiempo en realidad nos queda bastante corto ¿no? vamos a poder trabajar con ello solamente tenemos para poder responder la pregunta dos minutos ¿bien? a ver vamos por una última pregunta nos dice bueno aprender a aprender es su nombre de Facebook esta es una pregunta de Facebook me parece que es Leo Calmet nos dice ¿en qué momento debemos formalizar el negocio en qué en qué momento debemos pensar en formalizar un negocio? ok desde el momento que uno comercializa ya debería pensar en formalizar sería también un primer aliciente pero ¿sabes qué? desde el momento que uno ya está planificando el hacer un negocio también tienes que tener a la par el hecho de pensar en formalizar ¿por qué lo digo esto? estimada moderadora uno porque muy aparte de sincerar o no tus impuestos que también es importante muy aparte de sincerar o no realmente con todo lo de la ley a nivel formalidades es importante también porque hoy en día el cliente es un cliente que es más exigente tenemos un cliente cada vez nosotros como clientes somos clientes que definitivamente definitivamente no nos contentamos con un producto y listo sino también por eso le decía el servicio al cliente el tener digamos ese punto ese afán de hacerle entender al cliente que estamos ahí atrás de ellos que nos preocupamos de ellos entonces no es descabellado que los clientes te pidan boleta factura boleta factura tu RUC y ahí que haces pierdes clientes pierdes credibilidad y recuerda que las redes sociales es importante tenerlo en cuenta porque es una arma de doble filo en el sentido de que es un libro de reclamaciones a nivel social porque hemos visto casos a nivel nacional que hay una queja de un problema insalubre o mala atención lo viralizan y se ve todo el Perú entonces veamos que un cliente cada vez tiene mayor armas para que se le trate cada vez cada vez más y más digamos de una manera conforme y la formalidad también ayuda mucho a darte esa propuesta entonces yo debería formalizarlo y pensaría en formalizarlo desde que ya estás en un proyecto de negocio y cuando ya estás vendiendo que está a la par ¿por qué lo digo? insisto porque esos problemas pueden luego más que ser una inversión vaya a ser un gasto porque después se vienen ahí las sanciones pierdes clientes porque no hay un tema de seriedad entonces formalizar debería ser sinónimo desde una parte introductoria de un negocio ahora que hay tantas facilidades hay digamos formalidad para pymes remipe que son planes digamos justamente para el tema de constitución y por qué no para el pago de impuestos a posteriori muy bien magíster muy bien totalmente de acuerdo con usted en realidad la idea de poder emprender también es a la vez nosotros ser una empresa formal esa es la idea debe ir a la par emprendimiento con también formalización esos en realidad son los términos correctos que deberíamos utilizar bueno y como profesionales sabemos que es lo que deberíamos de hacer bien muchísimas gracias por su ponencia magíster bueno no sin antes poder por favor recordarles a cada uno de ustedes que pueden seguir nuestro evento a través de facebook y linkedin nos encuentran como universidad de ciencias y humanidades en instagram nos encuentran como uch guión bajo perú también en twitter nos encuentran como arroba uch perú bien en realidad magíster el tema que usted ha tratado el día de hoy es bastante interesante para todos nosotros que en realidad muchos seguramente nos nos identificamos como emprendedores hoy en día porque siempre nosotros aspiramos a más buscamos algo más algo adicional que nos pueda ayudar a generar algún tipo de recursos económicos y en realidad usted ha hablado el día de hoy bastante acerca de la actitud pero algo importante ¿no? el servicio de postventa pero sobre todo usted ha hablado acerca del tema de reinventarse acerca del tema de la reingeniería porque en tiempos de COVID en realidad todos todos deberíamos tratar de buscar opciones para poder surgir o para poder salir de ese vaso de agua en el cual quizás algunos están ahogando bien también es importante usted habló bastante acerca del comercio electrónico acerca de la formalización podemos perder clientes si no tenemos boletas facturas pero ojo también hoy en día sabemos que muchas personas no manejan efectivo y necesitan ellos pagar con un POS y no porque necesariamente vayan a trabajar pues con una tarjeta de crédito sino que quieren deslizar su tarjeta de débito para que puedan hacer el par ¿no? Entonces muchísimas gracias en realidad Magister la ponencia que usted ha tenido con nosotros el día de hoy ha sido un éxito la verdad nos ha faltado tiempo para poder resolver muchas preguntas que han quedado todavía pendientes y que esperamos pues que pronto y próximamente podamos realizar un tema similar donde podamos absorber las dudas de todos nuestros participantes muchísimas gracias a cada uno a cada uno de ustedes participantes no se olviden registrar su asistencia en el enlace que ustedes encuentran ahí en el Zoom o en el Facebook para que puedan registrar su asistencia muchas gracias muchas gracias estimada de verdad si de verdad nuevamente reitero mi agradecimiento para con usted para con la Universidad de Ciencias Humanidades porque esto también es una parte definitivamente de emprendedurismo también porque por las ganas que estamos poniendo para poder dar justamente un mayor servicio para los participantes que puedan uno nutrirse y dos aprender juntos porque yo también aprendo aquí definitivamente así que de verdad muchísimas gracias a usted a todos los que estamos aquí conectados a mi familia también que sé que también están conectados porque de seguro para mí es muy gustoso tener una secuencia similar a la que actualmente tenemos muchísimas gracias reitero y bueno siempre para servirlos para servirlos a nivel general muchas gracias de todo corazón muchísimas gracias Magister muchísimas gracias voy a reforzar nuevamente jóvenes voy a recordarles nuevamente que pueden registrar su asistencia a través de los links que aparecen tanto en el Facebook como en el Zoom para que puedan registrar su asistencia solamente en este momento estamos siendo visualizados a nivel nacional y a nivel internacional desde otros lugares desde otras universidades desde de repente nuestros distritos estamos todos disfrutando de este importante evento de este tema que hemos tocado el día de hoy cómo emprender en tiempos de COVID-19 muchísimas gracias Magister muchísimas gracias bien entonces jóvenes estimados participantes ya hemos podido concluir con el primer tema del webinar que ha estado a cargo del Magister Luis Olortegui bueno en este momento vamos a poder nosotros iniciar nuestro próximo webinar bien que es el tema cuál es el tema lo recuerda a ver alguna participación en el chat quizás muy bien le agradece Magister Luis Olortegui por su ponencia muchísimas gracias a ver les recuerdo chicos el siguiente webinar es el teletrabajo luego del coronavirus y para ello vamos a dar pase al Magister Jorge Collazos Beltrán muchísimas gracias Magister Luis Olortegui ¿cómo están? muy buenas noches Magister buenas noches qué gusto saludarlo como siempre usted está al pendiente de todos los eventos de nuestra institución darle una cordial bienvenida a nombre de la Universidad de Ciencias Humanidades a nombre de nuestras autoridades de la facultad de nuestras autoridades de la universidad bienvenido Magister Jorge Iván Collazos bien voy a presentar al Magister quien va a estar a cargo de esta ponencia el día de hoy bien el Magister Collazos bien él es licenciado en la administración de empresas tiene una maestría en finanzas una maestría en gestión de la calidad en la educación superior también es egresado de un doctorado en administración de empresas él es ponente él es catedrático en diferentes en diferentes universidades a nivel universidades privadas y públicas de nuestro país también ha estado a cargo pues de algunos seminarios seminarios taller cursos de actualización que tienen que ver con la gestión con políticas de mejora de alguna institución bien también él nos viene acompañando pues desde hace muchos años en la Universidad de Ciencias Humanidades y siempre tiene una muy buena acogida en sus evaluaciones con ustedes voy a presentar pues al Magister Jorge Collazo no sin antes recordarles jóvenes participantes público en general recordarles que pueden registrar su asistencia y que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales que las tenemos tenemos en Instagram estamos también en LinkedIn tenemos en diferentes redes sociales pueden también seguirnos ustedes en Instagram a través de uch-perú en Twitter como arroba uch-perú y bueno como ustedes ya saben estamos transmitiendo en vivo vía Facebook Live también nos pueden encontrar en LinkedIn como Ciencias y Humanidades damos pase al licenciado perdón al Magister Jorge Collazo del Tram bienvenido muchísimas gracias ¿qué tal? ¿cómo están? bienvenido muchas gracias ante todo siempre agradeciendo a la Universidad de Ciencias y Humanidades y al público en general muy bien voy a pasar a a compartir justamente el tema de exposición de este día que es un tema bastante interesante ¿no? y que la mayoría o gran parte ¿no? de alguna manera las empresas lo están implementando ¿no? justamente es acerca del teletrabajo ¿no? luego del coronavirus ok mientras vamos un momento cargando correcto entonces antes de empezar acerca del teletrabajo vamos a hacerle un pequeño preámbulo de la coyuntura económica de lo que está sucediendo en estos momentos ¿no? desde el punto de vista económico y laboral ¿no? en el país bueno para empezar el presidente Martín Vizcarra manifestó que el país está atravesando la crisis más grande de la historia el efecto el efecto de la economía es sólo comparable con lo que pasó en la guerra del pacífico ¿ya? desde hace más 100 años entonces si nosotros nos ponemos a pensar qué ha sucedido ¿no? cómo cómo sería en todo caso poder afirmar esta esta afirmación esta esta frase ¿no? del presidente desde el punto de vista económico obviamente no ha habido una guerra pues digamos física sino en este caso es contra un enemigo el cual nosotros no lo vemos la otra consideración que tenemos que tener en cuenta es acerca de lo que nos manifiesta la ministra de economía ¿no? María Antonieta manifiesta que en abril hubo un derrumbe en la producción donde solamente el país estaba operando al 44% de su capacidad así mismo acá tenemos un cuadro acerca de cuánto ha destinado el Perú cuánto ha destinado el Perú en lo que es en relación al PBI el 12% ha sido destinado para la emergencia económica si comparamos este cuadro estamos comparando por ejemplo en segundo lugar el caso de Chile que ha destinado el 6.7% que equivale cerca de 16.700 millones de dólares en el caso del Perú 25.000 luego Colombia con 1.2 con 3.700 millones y México con el 0.7% a 7.000 millones entonces nos damos cuenta un poco la involucración ¿no? del número la cantidad en este caso del monto económico ¿no? en relación al PBI por eso es que a raíz de este panorama económico con la coyuntura de la pandemia que estamos nosotros sufriendo de manera general no solamente en el Perú sino a nivel mundial está afectando la economía en todos los países como segundo punto ya comparando la oferta laboral y la demanda en esta coyuntura económica ¿qué punto resaltante debemos tener en consideración? primer punto primera acápita en este sentido el INEI manifiesta que la tasa del desempleo en este primer año ¿no? hablamos de marzo abril y mayo casi se ha duplicado en un 13% de la población en edad de trabajar o sea si comparamos esto con lo del año pasado se ha duplicado pues prácticamente de 7 a 3 el otro detalle si consideramos que dentro de Lima una población entre 10 a 11 millones de habitantes unos 2.3 millones de personas han perdido sus empleos en este periodo y eso es bastante fuerte bastante considerado si tuviéramos que comparar en todo el Perú estamos hablando de 3 millones 500 mil personas o sea que han perdido sus empleos tanto hablamos de empresas del sector formal como informal otro punto que hay que tomar en consideración es que el 71.1 de los trabajadores en el Perú son informales entonces esto un poquito nos va a dejar que pensar el 71.1% de los trabajadores en todo el Perú o sea hablamos de 12.165.000 200 personas 12 millones de personas público en general o sea imagínense que podemos pensar en este momento es una fuerte cantidad ¿no? y que además estas personas no cuentan pues digamos con la legislación laboral pues seguros AFPs entonces es un poco que nos ponemos ¿no? a reflexionar otro punto importante otro punto importante sobre esta oferta laboral y demanda ¿no? si comparamos el año 2019 con lo de ahora muchos de ustedes podrán reconocer algunos de los avisos que tenemos acá ¿no? por ejemplo el caso de computrabajo ¿no? Boomerang ¿no? y D mostró City ¿no? entre otros se veían algunos de estos tipos de avisos ¿no? 250.000 empleos para ti en el caso de Moomerang ¿no? 200 empleos para ti de avisos esto era el año 2019 y si nosotros comparamos el día de hoy en qué condiciones estamos miren lo que encontramos esto es 48 horas estamos sin caballeros vamos a encontrar por ejemplo no me dejarán mentir 16.131 empleos y avisos para ti en el caso de computrabajo ¿no? que es una empresa en este caso de búsqueda de trabajo a nivel latinoamericano y en el caso de Boomerang 406 empleos adecuados para ti entonces si comparamos nosotros estas cifras miren por favor nos deja mucho que pensar ¿no? sobre el tema de la oferta laboral o sea no hay mucho que ofrecer pero la demanda es bastante fuerte por todo este gran número de personas que están al margen digamos han estado fuera han estado con la cuarentena y han sido de alguna manera inhabilitados para poder para poder trabajar han perdido sus sus empleos o en todo caso pues han aplicado esta famosa este ley de ¿no? de un descanso forzado y que luego pues se queda en la potestad del empresario para poder decidir qué va a pasar con ellos ¿no? y el tema es bastante delicado porque son políticas que vienen por parte del estado y y de alguna manera si nosotros comparamos pues ¿no? la función de la empresa dentro de la economía y el mismo estado que ejerce una tremenda influencia deberían ir a la par ¿no? es como decir la familia ¿no? la empresa y el estado pero en este en este caso la empresa peruana de manera general y todos los que ellos tienen tantos empleos formal como informal han sido afectados por lo tanto miren un poquito acá comparando vamos viendo por ejemplo en esto de Boomerang nos dice ¿no? nos dice teletrabajo dice acá justamente ¿no? teletrabajo ejecutivo de marketing dice convocatoria junio 2020 y solamente encontramos 406 trabajos es muy poco o sea ¿qué cosa está pasando y qué vamos a hacer con toda esa gente? cambios de las empresas peruanas orientadas al teletrabajo ya entrando acá al tema propiamente del trabajo ¿no? ¿qué es el teletrabajo? vamos a empezar por lo más básico ¿no? es una forma particular ¿no? organizada por parte ¿no? de la empresa mediante el cual los trabajadores ¿no? los empleados van a poder realizar su respectiva labor el la organización internacional del trabajo el 28 de abril de 1998 ya había adoptado por unanimidad la denominación de la resolución sobre el teletrabajo el año 1998 algunas estadísticas hasta el año hasta el año 2011 en Estados Unidos 17 millones de personas han trabajado bajo esta modalidad hoy en día hasta el año 2020 son están bordando más o menos 60 millones de personas y hasta el año 2011 ¿no? hay estadísticas que demuestran que el 55% de los empleados trabaja fuera de su casa más conocidos como E-Trabajadores ¿no? por parte de las compañías el uso de las tecnologías de la información en este caso en este cuadro que estamos viviendo acá ¿no? utilizado por los empleados entonces vamos a ver que las empresas básicas de telecomunicaciones son los que de alguna manera utilizan las TIC ¿no? las famosas tecnologías de la información que están asociadas acá o sea es de hecho que los trabajadores o empleados que están aquí están mucho más familiarizados ¿no? en el uso de este famoso teletrabajo luego vienen los bancos ¿no? las empresas de servicios las prestaciones de salud el seguro provisional ¿no? los transportes comercio administración pública energía productos industriales relacionados minería entre otros entonces es importante y quizás por acá creo que pasó un punto que que quizás acá no lo tomé es que dentro de este grupo de trabajadores informales y tomando en cuenta estos 12 millones de personas muchos están asociados por ejemplo al tema de minería de agricultura y de servicios o sea está un grosso muy fuerte de personas y que de alguna manera se van a tener que digamos reinventarse lo que escucho comúnmente con muchos colegas de diferentes tanto del sector educativo como del sector empresarial ¿no? se tiene que reinventar por eso es que acá el impacto del teletrabajo es no es algo nuevo pero ahora sí se ha afianzado con todos estos movimientos que nosotros estamos teniendo en cuenta ahora uno se preguntará pues ¿y dónde está la ley? ¿no? porque mucho habla del teletrabajo que yo me voy a mi casa pero ¿y la ley? la ley el año 2015 ya había sido aprobado por decreto supremo la 30.036 donde manifiesta que las labores ¿no? deban realizarse dentro del territorio nacional y que las facilidades de las tecnologías de información es por parte del empleador el empleador es el que tiene que estar encargado de esa tecnología de información hacia el empleado ¿ya? si nosotros repasamos o vemos esos puntos de vista miren y esto es algo que recién empieza ahora recién ha sido esto regulado bajo decreto de urgencia hace poco ¿no? el 2020 con decreto supremo de 0.10 habrá sido más o menos en un mes y medio que ha sido esto regulado entonces ya hay un marco legal en este caso con respecto al teletrabajo en el caso del Perú el año 2017 el teletrabajo según la Cámara de Comercio de Lima solamente cinco empresas privadas empleaban el teletrabajo miren el año 2017 ¿correcto? entonces si comparamos hoy en día el año 2020 se ha ido esto de alguna manera incrementándose según la encuesta en el año 2018 por la consultora Merced solo miren estamos hablando del año 2017 vamos al 2018 solo el 22% de las empresas en el Perú indicó aplicar el teletrabajo bajo este este tipo de método pero ¿cuál era el problema? el excesivo control sobre algunos puestos de trabajo ¿no? quizás serán algunas deficiencias pero bueno yo lo explicaré después muy bien empresas que están aplicando hoy actualmente el teletrabajo vamos a tomar en consideración algunas bastante conocidas ¿no? tenemos Mafre Microsoft Ford Vodafone empresas y en el caso en el Perú el caso de Telefónica por ejemplo ¿no? ellos lo utilizan como una parte de un proceso de transformación digital bueno como son empresas de telecomunicaciones ¿no? de comunicaciones propiamente de alguna manera ya esto se ha ido fomentando el caso de DHL es igual ¿no? de alguna manera para continuar con las operaciones de la empresa son empresas que lo han ido de alguna manera avanzando ¿no? fomentando pero hoy día dada la coyuntura lo que ha sido es consolidar prácticamente ¿no? igualmente en el caso de Santander ¿no? General Motors en el caso de Estados Unidos y Ford ¿no? generalmente estamos hablando de empresas medianas ¿no? empresas grandes vemos algunas fotos ¿no? bastante ahora un poco anecdótico porque la gente ya volvió a salir ya volvió a salir con esto del coronavirus pero miren quien más no recuerda por ahí cómo estaban las calles de Lima las primeras semanas un silencio total ¿no? inclusive vimos algunos cambios ¿no? por parte de la naturaleza que tampoco no nos olvidemos que esto en realidad la naturaleza pues reclama parte de lo que es suyo ¿no? quien lo ha visto en este caso ¿no? y uno se preguntaba ¿y dónde está la gente? ¿dónde están los autos? la polución todo esto de acá empezó a disminuir por el parte del medio ambiente ¿no? pero somos conscientes como somos un mundo no solamente en el caso del Perú sino en el resto del mundo que tenemos que trabajar que la empresa ejerce una una fuerte digamos un agente económico para el desarrollo de un país ¿correcto? en este caso el gobierno ha tomado acciones ¿no? a nivel nacional lo que conllevó a las empresas y a trabajadores ¿no? a utilizar este método del teletrabajo con un simple acuerdo entre ambos por eso es que muchas de las empresas hoy en día gran parte de los que están formales ¿no? han considerado este tipo o forma de trabajo ahora ¿qué es lo que está pasando? uno nos preguntamos ¿y qué va a pasar después? esto si hacemos un poquito de una reflexión todavía todavía nosotros estamos involucrados con cuarentena o sin cuarentena todavía estamos acá en casa justamente la persona a quien les habla también estoy acá pues desde mi casa y nos estamos comunicando digamos a través de estos medios que llega la señal la comunicación a todo el mundo ¿no? prácticamente esto ya se ha hecho como una modalidad de alguna manera quizás ya común y en el futuro en lo que venga después una vez que esto se vaya normalizando se va a hacer prácticamente como algo necesario los puntos sí que habría que tomar en consideración con la utilización del teletrabajo es que las personas desarrollen bastantes habilidades blandas eso es bastante importante en el punto de partida por ejemplo ¿no? Noticias ONU habló con Susan Haider que es una asesora técnica de la Organización Internacional del Trabajo y a ella se le hace la siguiente pregunta dice cuando finalice la crisis ¿qué efectos a largo plazo prevé que pueda tener la pandemia en el lugar de trabajo de los países desarrollados? y ella contesta lo siguiente dice el futuro del trabajo no está predeterminado nos corresponde a nosotros moldearlo claro no es algo que se diga así se va a realizar sino lo que tenemos que ver es cómo nosotros podemos moldearlo de acuerdo a la realidad de nuestro país tenemos que ver de manera general que somos un país que estamos totalmente conformados como ustedes saben de diferentes culturas regiones tenemos costa sierra y selva la manera de pensar pues de la gente que está tanto en la costa en la sierra en la selva pero nos va a unir estos medios de comunicación y de alguna manera tenemos que generar los ingresos entonces el teletrabajo no solamente me va a ayudar en este caso por un tema de empresas sino qué va a pasar después cómo esto yo lo puedo utilizar como un instrumento de generación de ingresos ella contesta a sí mismo en este caso Susa Heiter menciona de que ya muchos países y empresas optaron por trabajar a distancia este futuro ha llegado antes de lo previsto dos veces y otras las cosas no se preocupen ¿qué le parece si podemos coordinar de esta forma con respecto cambiando radicalmente nuestra forma de trabajar? ahora ¿qué pasa? la misma pregunta pero dirigida en este caso a los países de desarrollo ¿cuán diferente espera que sea el aspecto del lugar de trabajo? según la OIT manifiesta que los ingresos de casi de 1.600 millones de trabajadores de la economía ¿no? han bajado en un 60% durante el primer mes de la crisis estamos hablando de una economía informal ¿no? estos trabajadores ¿no? no van a poder trabajar a distancia y se enfrentan a la horrible elección de arriesgar su vida o a sus medios de subsistencia porque si hablamos de economía informal en este caso para empezar el teletrabajo tendría que ser uno por parte de una empresa ya formal ahora de personas que tengan su computador y de alguna manera también quiere iniciar este proceso va a tener que seguir todas sus pautas respectivas pero pregunto ¿y lo que pasa en el África? lo que pasa en Asia acá en Centroamérica en países pobres que ni siquiera no tienen acceso a internet en zonas inaccesibles ¿qué va a pasar con esa gente? si bien es cierto miramos el Perú pero ¿qué va a pasar en el resto del mundo? por eso que queda mucho el tema de poder adaptarnos conseguir estos pequeños activos para nosotros ¿no? seguir adelante ¿qué beneficios se va a tomar en cuenta para los estudiantes y las empresas con el teletrabajo? por ejemplo antes nosotros que estábamos acostumbrados ¿no? cuando estábamos en nuestro trabajo de manera digamos formal ¿no? había reuniones laborales ¿no? habían encuentros físicos por ejemplo en estos momentos nosotros estamos en el auditorio ¿no? me acuerdo en UCH o había un sistema de monitoreo o por ejemplo estamos en el trabajo en una financiera ¿no? en el ministerio en una empresa de exportación en una agroindustria en comercio y había un tipo de control venía el jefe nos está verificando a qué hora entramos a qué hora salimos si estamos marcando con nuestra tarjeta todo esto y los horarios ¿no? tienes que llegar a las 8 ¿no? tienes que llegar a las 5 no sé no que hay descuento entonces miren pero ojo también hay que considerar que había el uso de los ordenadores de todas maneras como un implemento dentro de la oficina hoy día ¿cómo es? se evalúa por resultados se puede trabajar desde cualquier punto puede ser desde Lima y no me dejarán mentir de repente algunos de ustedes estarán no propiamente en su centro de digamos laboral físico en Lima de repente estarán en Tumbes estarán en Tangna en Chumbivil Casa Pozoa en diferentes partes pero siempre y cuando ustedes tengan acceso ya se pueden conectar en este centro además que tienen un horario flexible ¿no? de acuerdo a las necesidades del cargo ahora las reuniones son virtuales como lo que estamos teniendo ahorita en estos momentos ¿no? con asistentes ilimitados puede ser nacional o de manera ¿no? otros beneficios se aumenta la productividad se reducen los costos fijos por parte de la empresa ¿no? lo que puede ser agua, luz entre otros puntos se mejora la calidad de vida de los trabajadores se promueve la inclusión social así mismo se reduce los índices de contaminación y de riesgo de accidentes ya no estamos viajando en el carro pues digamos de una manera en que estamos totalmente con muchos riesgos por los accidentes de tránsito ¿no? si nos damos cuenta en cuanto se ha disminuido por ejemplo ahí es este índice ¿no? ahora nos quedamos en casa yo no tengo por qué estar tomando dos tres carros para llegar a mi centro laboral ¿no? y el otro motivo es que también impulsa el uso y la aprobación de las tecnologías de información ¿correcto? ¿qué competencias deben tener los estudiantes en este caso frente a esta coyuntura ¿no? y utilizando el teletrabajo a ver algunos de los puntos importantes en este sentido uno hay que tener autonomía y capacidad para resolver problemas porque como ustedes deben saber los problemas van a existir siempre los problemas no desaparecen y disculpando la expresión desde que tenemos uso de razón hasta el día en que nosotros ya no estemos aquí tenemos que aprender a resolver problemas todos los días número dos tenemos que tener capacidad para poder organizarse y gestionar el tiempo eso es importante nuestra agenda del tiempo eso es de hecho el uso de las tecnologías de la información que es muy necesario hoy en día con la globalización tenemos que ser responsables de todas las cosas que nosotros vamos a realizar nuestra agenda de tareas tenemos que responder tenemos que ser bastante puntuales confianza y comunicación si no nos comunicamos con las personas con nuestros trabajadores superiores entonces si no hay comunicación digamos o se rompe esta cadena pues de comunicación o de mando entonces ¿cómo puedo yo llegar al cumplimiento de mis objetivos? otro punto es la capacidad de adaptación tenemos que aprender a adaptarnos si bien es cierto hemos estado años por años en un trabajo físico y parece mentira estos tres cuatro meses de alguna manera ¿no? han ido bastante rápido ¿qué implica? que las personas nos tenemos que adaptar y en este sentido yo sí tengo que rescatar bastante por los peruanos que hemos pasado diez veinte años de diferentes circunstancias desde los años ochenta noventa dos mil dos mil diez imagínense cómo ha ido avanzando y el mundo va a seguir avanzando entonces es muy importante la capacidad de adaptación frente a los cambios exógenos no solamente en el Perú sino en cualquier parte del mundo es algo innecesario por parte de las personas para seguir y eso es lo que va a hacer de manera general ¿no? olvidar lo que pasa en todo el mundo la autodisciplina igualmente tenemos que aprender a controlar y a cumplir también todos nuestros requerimientos otro punto importante es la capacidad de soportar el aislamiento en este caso parece mentira y a ver ustedes que están ahí escuchándome me parece que están cuántas horas están en su casa y eso manteniendo el control por la edad para no de repente poder ahí contagiarse pero estamos por cuánto 12, 14 horas cuántas horas duermo y todo el día estoy en mi casa en mi sala en la oficina o bueno acá entonces fíjense tenemos que aprender en este caso a manejar y soportar ese aislamiento y el último punto es cumplir con las horas de trabajo que nos competan dentro ¿no? del centro laboral algunas recomendaciones finales ¿no? vamos a cumplir primeramente en que las empresas deban dotarse de estructuras flexibles tanto en lo que se refiere a las tecnologías y procesos y a la fuerza de trabajo las empresas deben considerar a los trabajadores como recursos estratégicos porque una empresa si no tiene los recursos pues digamos no existiría y disculpando la expresión ni los bancos que sé que están haciendo un poco duros como la mayoría de nosotros no podrían cobrar a alguien que no esté porque si nosotros existimos ellos simplemente no existirían ¿a quién van a cobrar? la empresa necesita del recurso humano igual como la empresa necesita del cliente del consumidor entonces es una cadena que no se puede romper ¿correcto? entonces se tiene que dar una flexibilidad para que de alguna manera todos puedan ganar todos puedan avanzar todos puedan convivir en lo que se tiene por eso que es necesario que el perfil del teletrabajador sea bastante responsable y capaz de manejar sus propios tiempos eso es lo importante y yo agradezco bastante a ustedes que han venido aquí por la universidad con estas charlas que son muy importantes que los va a ayudar a formar y la universidad aquellos que están en la universidad en este caso por la universidad de ciencias humanidades de alguna manera todos estos bagajes de conocimientos nos va a ayudar a bastante a formarnos como profesionales de alto nivel para poder seguir adelante y poder enfrentarnos y adaptarnos a lo que venga hacia afuera finalmente se recomienda en todo caso de que los recursos humanos y la gestión por parte de las empresas privadas o en este caso también del estado sean bastante flexibles con la diversidad cultural que tenemos en todo el país y que esto se vaya fomentando el teletrabajo para la propia organización las propias tareas de las empresas y las personas se puedan ir adaptando termino con esta frase rápidamente dice cuando más feliz está la gente con su trabajo más comprometida está con su empresa y eso al final repercute en su rendimiento muchas gracias muchas gracias Magister Collazos por su ponencia en realidad el tema bastante interesante y bueno no sé Magister si es que sería tan amable de dejarnos con esa última frase que usted ha compartido en su ponencia justo quería comentar un poco sobre la ponencia que usted nos ha dado en realidad el tema que usted ha tocado el día de hoy es bastante interesante que en realidad es un tema que nos atañe a todos los aquí presentes la mayoría de los participantes aquí somos colaboradores de una institución y mucho de los aquí presentes también son estudiantes y también son colaboradores de nuestra institución o de otra institución y bueno todos estamos prestando un servicio de teletrabajo usted mencionaba cosas muy importantes acerca de que antes quizás se nos monitoreaba o nosotros monitoreábamos el tema de la puntualidad porque sabemos pues que muchas veces hemos tenido que emitir hasta memorándum de repente por ingreso tarde a tu centro de labores o de repente en nuestro caso como docentes de repente hemos tenido una buena estación por haber empezado tarde en nuestra sesión ¿no? pero hoy en día sabemos que estamos pues en nuestros domicilios usted dijo algo muy interesante usted mencionaba acerca de la autodisciplina también mencionaba acerca de la capacidad que nosotros tenemos que tener es más la adaptación que nosotros deberíamos de tener como colaboradores de una institución a adaptarnos al cambio ¿no? porque dada las circunstancias en realidad todos estamos cumpliendo funciones desde nuestros hogares y eso es cierto en realidad va a ir bastante de la mano de nuestra responsabilidad del manejo de las habilidades tecnológicas que nosotros podamos tener ¿no? también por otro lado la gestión del tiempo que es algo valioso y que lo estudian pues nuestros chicos tanto en la carrera de administración y seguramente también los chicos de la carrera de contabilidad ¿no? la gestión del tiempo es algo vital para nuestra función sobre todo en este tiempo en el cual nosotros estamos realizando el teletrabajo Magíster Collazos ¿podría compartir por favor usted la última diapositiva para poder presentar la pregunta muy bien ya lo tenemos ok listo primero quisiera por favor a cada uno de los participantes invitar a que puedan registrar su asistencia en este segundo webinar en el enlace que figura aquí en el Zoom y en el Facebook Live bien cada uno de ustedes puede participar recuerden que también pueden hacer sus comentarios a través del hashtag somos UCH hashtag UCH desde casa también recuerden que estamos transmitiendo este evento a través de nuestras redes sociales ya que ustedes ya conocen en Facebook tenemos LinkedIn estamos en Instagram en Twitter pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y como les mencionaba hace unos minutos también pueden hacer sus comentarios acerca de estas ponencias con el hashtag UCH con el hashtag también me quedo perdón UCH desde casa hashtag UCH desde casa y hashtag somos UCH a ver quería comentar algo acerca de la última diapositiva en la cual el magíster nos decía en realidad un colaborador que se siente identificado y que se siente satisfecho va a realizar sus funciones de la mejor manera sea desde casa o sea de manera presencial hoy en día nos toca trabajar desde nuestros hogares y bueno todos estamos siempre prestos a poder lograr cada uno de los objetivos institucionales de las de las empresas de las organizaciones para las cuales nosotros estamos laborando siempre con sumo cuidado por supuesto ante esta terrible enfermedad que nos aqueja tenemos una pregunta de uno de los participantes nuestro participante nos dice que es uno de nuestros docentes de la universidad de la escuela el profesor boceta nos dice ¿cuál es el deber del estado en la formalización del teletrabajo? ¿podría de repente compartir algo con respecto a ello Magister Collazo? Correcto bueno el primer punto si bien es cierto la ley ya existe pero en todo caso no es algo muy conocido hay habido me parece un pequeño error porque debería fomentarse de que ya hay un marco legal y en todo caso dictarse digamos capacitaciones por parte del sector público a lo que compete ¿no? en este caso que se pueda dar así mismo por otros Guaymar ¿no? y por parte de la empresa privada también queda el hecho de que haga partícipe a sus trabajadores a sus empleados ¿no? de alguna manera esto se pueda digamos ya formalizar pero queda un rol bastante por parte del estado ¿no? vuelvo a repetir ¿no? capacitaciones es así algo así como que se hace en la SUNAT ¿no? para poder saber de repente cuánto tengo que pagar de impuesto ellos tienen todo un programa pues digamos de capacitaciones que hay que lo fomentan por parte de la SUNAT ¿no? en todo caso la misma SBS cuando hablan acerca sobre financiamiento finanzas personales pagos igualmente entonces esto queda un rol bastante importante por parte del estado ok muy bien muchísimas gracias por su respuesta en realidad como usted la menciona ¿no? de repente la ley ha sido propuesta para poder manejarlo de una manera regular ¿no? tanto las empresas ¿no? sobre todo como usted lo mencionaba también al inicio las empresas formales ¿no? que son aquellas pues que pueden brindar esta opción de teletrabajo ¿no? ya el ponente anterior hablaba sobre el tema de la formalización y bueno todos los que estamos aquí presentes estamos inmersos en ello bien quería comentarle algo por ejemplo aquí nosotros tenemos otra pregunta de uno de nuestros ponentes nos indica el trabajo está enfocado a que las tareas se realicen en base a productividad ¿cómo harían las áreas de recursos humanos para modificar su actual estructura de gestión al personal? nos hace la siguiente pregunta uno de los participantes de nuestro webinar ok lo que pasa es lo siguiente dependiendo el tipo de giro del negocio no podría ser igual pues comparar una financiera una empresa digamos en todo caso de servicios de teleubicaciones con una con una empresa de construcción o de agroindustria porque es necesaria la participación en este caso de los trabajadores los que están dentro de la planta la para la si van a tener en todo caso que exportar pues digamos productos étnicos no maíz chocro papa camote colocarlo en el mercado internacional tiene que haber ojo pero hay un detalle no nos olvidemos y esto no es de ahora que la automatización a largo plazo es lo que va a desplazar de alguna manera a la persona y habrían en realidad menos es la tendencia lo que está pasando que frente a esta coyuntura se haga una modalidad que puede ayudar en este caso al sector de educación la parte administrativa y que sobre eso se utilice indicadores ratios para medir la eficiencia de las personas eso ya queda por parte de la empresa privada por parte del estado ya estarán tomando inclusive ya algunas medidas para medir eso para que en realidad no se pierdan los resultados porque al final todos se van a tener que medir por resultados y en el caso de una empresa privada vuelvo a repetir en el sector de construcción se necesitan personas mano de obra no nos olvidemos que acá en el Perú como repito el 70% son personas informales son 12 millones de empresas que no necesariamente están familiarizados con todo esto si nosotros por ejemplo salimos afuera que hemos estado viendo jóvenes de manera general damas y caballeros está lleno en metro o mega plaza está lleno de gente informal que quieren vender un montón de cosas yo le podría hablar del teletrabajo o lo que podría hacer es de alguna manera poder vender esos recursos de repente hacer el delivery a domicilio que están viendo que se está de alguna manera consolidando en algunos sectores y está tomando mayor fuerza ok muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias magister otra pregunta importante que tenemos a través de nuestros canales Luis nos pregunta ¿cómo se puede hacer para que los gerentes o directores no tengan desconfianza del trabajo remoto? ¿qué mecanismo se puede usar? nos hace esa pregunta Luis a ver buena pregunta lo que sucede es que primeramente el teletrabajo para empezar en una mediana y gran empresa tiene que generar este famoso tras la confianza y yo no creo que el gerente vaya a estar detrás de uno porque al día siguiente se tienen que estar viendo los reportes en todo caso existen estos famosos ERPs pues digamos en línea donde yo voy haciendo voy monitoreando desde mi casa todo lo que yo voy haciendo en empresas digamos grandes de alguna manera ya se monitorea se pide la solicitud de los pedidos y falta mercadería hay un pedido del exterior yo no creo pues que el gerente de operaciones de logística pues disculpando la presión que esté durmiendo va a tener que estar de alguna manera activo y no me dejarán mentir porque también tenemos colegas que son consultores que trabajan para empresas privadas disculpando creo que están con cuatro celulares están atendiendo una cosa están en otra y están con dos tres pantallas al mismo tiempo y no creo que en este caso lo que sí va a pasar es vuelvo a repetir es manejar nuestra agenda del tiempo y poder cumplir con los indicadores nuestros famosos KPI si se abre en todo caso para temas de logística en relación de los otros programas que según utilicen todas las empresas ahora en una pequeña empresa y que nos vaya a ser remoto ahí va ahí va a quedar un detalle en una microempresa aquí va a ser pues a papá mamá los hermanos porque es parte de una realidad chicos no nos olvidemos que el 98% del Perú está conformado por micro pequeña solo el 2% es medial y gran empresa lo que pasa es que esa mediana y gran empresa genera más del 70% de ingreso económico entonces un poquito a ver de qué estamos hablando y cómo lo vamos a enfocar excelente bien muy bien muy bien la respuesta que usted le puede dar a nuestro a Luis que nos hacía esa consulta nos decía cómo nosotros podemos hacer que de repente los gerentes o los directores se ganen nuestra confianza a través de nuestro trabajo remoto pero también además de la respuesta que usted ha brindado en este momento viene a tallar viene a resaltar también lo que usted comentaba el tema de la responsabilidad la autodisciplina la autoconfianza la motivación para poder realizar cada una de nuestras actividades entonces si nosotros juntamos todo ello para poder realizar nuestras actividades de manera adecuada entonces vamos a tener la confianza suficiente de nuestros gerentes de nuestros supervisores como como lo denominemos en nuestras instituciones muchísimas gracias Magister Luis perdón Magister Jorge Collazo tenemos otra pregunta Magister Estella nos pregunta dice ¿es posible que el teletrabajo sea reemplazado por los trabajos presenciales? ¿cuáles son las áreas más afectadas? nuestra pregunta Estella ¿qué le podríamos decir a Estella? a ver lo que sí va a ser inevitable y eso es lo que he estado viendo tanto en el sector privado yo también soy asesor de una empresa privada de agua de exportación se tiene que ir de manera física para ciertos puntos por ejemplo en el área de producción de logística sí o sí están ahí las personas lo que sí se está haciéndose por ejemplo en el caso la parte administrativa los que están en contabilidad ellos tienen su acceso pues no tienen su clave el sol saben el programa de la zona están jugando con esto tranquilamente ¿ya? ojo estoy hablando en este sentido en una empresa de agroindustria pregunto ¿en una textilera podría ser lo mismo? en una minera en una empresa en una minera en una financiera regida por la SBS y hay ciertos parámetros que hay que establecer pero es de hecho en estos en las áreas funcionales que donde de alguna manera están ayudando es tanto en la parte financiera en la parte administrativa pero en la parte netamente operativa hay que ir inclusive y no voy a decir el nombre ¿no? en caso de otra universidad también los que son cursos de laboratorio se van a tener que ir de manera física pero lo que son los cursos en este caso manejables como lo que estamos teniendo ok pero los cursos de laboratorio se van a tener que hacer digamos de manera física inclusive hacer las investigaciones en investigación y desarrollo ¿no? temas de medicina veterinaria es que en realidad hay funciones que se pueden cumplir de acuerdo a lo que usted manifestaba Magister hay funciones que se pueden cumplir de manera remota ¿no? pero hay otras actividades que indiscutiblemente no se van a poder realizar de manera remota en el caso nuestro como facultad de ciencias contables económicas y financieras bueno en realidad los software y todos los aplicativos que nosotros manejamos pueden ser compartidos a través de clases con nuestros estudiantes y el trabajo sí se puede realizar desde sus hogares no necesariamente tendríamos que regresar a la presencialidad como en el caso que usted mencionaba ¿no? acerca de la carrera de medicina veterinaria entonces en realidad por ejemplo las carreras de medicina veterinaria que usted pone el ejemplo ¿no? seguramente tendrían que asistir al laboratorio porque de repente cuentan con algunos laboratorios especiales al igual que la carrera de medicina humana porque de repente necesitan ir a un morporio por ejemplo a hacer alguna práctica y no van a tener cómo hacerlo desde casa porque no es lo mismo observar a través de una pantalla que observarlo de manera presencial ¿no? y seguramente ya se van a tomar todos los protocolos que correspondan en las carreras en las cuales sí van a ser necesario que puedan asistir como usted lo está manifestando vamos a ver si tenemos más preguntas en este momento me parece que no hay más preguntas a ver vamos a ver qué preguntas más tenemos me hacen la siguiente pregunta usted mencionaba al principio dónde está la gente al inicio de su exposición dónde está la gente mencionaba usted porque en realidad entiendo yo que esta pregunta la hace básicamente a lo que usted comentaba usted considera que las personas están tomando este teletrabajo como unas vacaciones o considera que realmente están realizando el trabajo remoto el teletrabajo a ver las primeras semanas que pasaba uno estaba en la expectativa de lo que podría pasar uno lo tomaba entre que bueno no va a durar mucho de repente se lo tomo como una pequeña vacación así si lo vamos a tomar desde ese punto de vista pero las personas que ya han estado trabajando por ejemplo tengo algunos amigos en Scotiabank en DHL ¿no? en AESA ellos ya han estado trabajando ya por un tema de salud ¿no? de repente por un tema legal han estado desde sus casas trabajando y lo que pasa que estas personas ya medían sus tiempos por eso era importante las agendas y no dejaban de cumplir y por ahí estaban llamando y salvo que sea necesario iban a la empresa pero estaban desde su casa esto no es de ahora yo les veo desde hace 4 o 5 años atrás por lo menos ¿ah? ahora lo que yo les mostré un artículo hasta el año 2017 ¿no? formalmente solamente eran unos 5 pero hay datos que muchas veces se desconoce y quien alguien esté bastante digamos inmerso en la materia sabe de que esto de alguna manera se está dando si nosotros miramos alrededor del mundo en el caso pues de Estados Unidos los países desarrollados ¿no? en el caso de la misma China ¿no? estos grandes operadores informáticos que han aparecido negocios online ¿no? stand-ups como le llamen un montón de detalles en la misma India ¿no? han estado ahí presentes es por ejemplo cuando nosotros queremos hacer estas compras online ¿no? tenemos desconfianza porque el Perú todavía no está muy familiarizado pero en otros normal ¿no? uno hace su compra por Amazon recibe y bueno pero es parte de un proceso y el teletrabajo ha llegado de alguna manera como una opción que poco a poco como dijo la está encargada de la OIT va a depender de nosotros moldearlos no podría yo decirles que sí se va a quedar va a depender de cada uno de nosotros moldearlos y si ustedes son empresarios van a ver a largo plazo cómo se va moviendo el panorama a nivel nacional internacional y la tecnología de información se va a hacer de alguna manera por ahí entremetiendo y las personas tienen que seguir aquel que no se adapte simplemente va a quedar afuera es así es simple muy bien muy ciertas esas palabras ¿no? en realidad hoy por hoy pues a todos nos corresponde adecuarnos adaptarnos a la forma de trabajo que nos está correspondiendo realizar como bien uno de los participantes en la sala también manifiesta por ejemplo pone como ejemplo el tema de la educación porque sabemos también que estamos realizando pues la educación de manera virtual en este momento porque sabemos que la educación no debe parar uno de nuestros participantes Omar nos dice ya empezamos la educación virtual a seguir usando esta herramienta en la formación de mejores profesionales en realidad es así ¿no? a veces parece mentira sentimos que quizás en la forma presencial se hacen mejor las cosas pero a veces al menos me ha sucedido que hay algunos estudiantes en que se desinhiben más y participan más ¿no? porque como se sienten que más seguros porque están a través de una pantalla entonces pueden participar entonces como lo dice aquí uno de nuestros participantes Omar nos dice ya empezamos la educación virtual y a continuar con ello ¿no? porque no podemos parar no podemos detenernos tenemos que seguir avanzando muy bien muy bien luego a ver vamos a ver si es que tenemos alguna otra consulta ok perfecto a ver nos pregunta Carmen nos dice ¿cuáles son las dificultades más comunes para poder convertirse en un freelancer? bueno a ver empecemos del primer punto para empezar tendríamos que tener en todo caso el uso de las tecnologías de la información mucha gente quiere entrar pues como freelancer de repente ser una persona bastante utilizando las tecnologías de la información voy a formar una empresa de alguna manera solamente que sea online y no tener contacto y no tener contacto con nadie pero primero tendremos que utilizar como quien dice ¿cómo pienso jugar digamos fútbol en el estadio si todavía no tengo yo los implementos? primero tenemos que pasar por eso y las ideas creativas que nosotros tengamos lo vamos consolidando poco a poco ¿ya? mire yo les menciono de un caso esto habrá sido puede ser 12 años de un amigo bueno ya se ha nacionalizado en Estados Unidos y él empezó digamos con la idea de colocar los productos estos handicrafts ¿no? colocar estos recuerdos digamos venderlo allá en el mercado norteamericano inclusive me pedía un poco de información donde podía hacer esto tal cosa y yo le preguntaba ¿y dónde está pues la empresa acá? es que no hay nada todo es de carácter este virtual yo compro utilizo las tarjetas hago como miren hace 12 años atrás estoy hablando y ya se utilizaban de alguna manera ¿no? las tarjetas de crédito de pago entonces va a quedar por parte de cada uno de nosotros cómo buscar esas estrategias y no solamente basta con hacer o tener una empresa de manera online sino aplicar nuestro famoso marketing digital cómo colocarlo cómo vender para que todo el mundo pueda vender sino disculpando la expresión es que no se trata de entrar en algo porque alguien me ha dicho sino todo el mundo pues sería millonario y eso no es así todo el mundo pues andría a mí y eso no es así empecemos poco a poco entremos con lo poco que yo conozco y voy entrando a ese mercado si yo tengo algo de información me gusta y veo las dificultades en este caso uno tener los activos tecnológicos a mi disposición tener un capital básico cuánto puedo tener para el mercado nacional o internacional con cuánto voy a empezar como mencionaba el otro colega ¿no? el que me presidió eso hay que consolidar no basta ser de alguna manera emprendedor ¿cómo consolido? ¿quién me va a ayudar? ¿dónde va a estar mi agencia estratégica? y hoy por hoy y disculpando la expresión el capital no tiene fronteras en realidad una empresa te necesita del otro y si una persona va a empezar de cero había que ver con qué va a contar tiene que hacer todo un planeamiento ¿ya? vamos empezando por algo chico para terminar acá imagínense que alguien no quiere entrar a este negocio y quiere entrar solamente a un negocio de exportación entonces ¿cuál será mi plan estratégico exportador para entrar al otro lado del mundo? vienen los pasos que a mí me va a tomar eso no es sencillo yo he visto algunos casos y la ha tomado años pero el tema es no rendirse el tema es seguir la perseverancia es lo que nos va a ayudar a lograr si nosotros no somos perseverantes chicos la mejor idea ¿no? simplemente no va a avanzar a ninguna parte muy bien muy bien muchísimas gracias en realidad como usted lo dice ¿no? en realidad pues un freelancer en realidad no es más que alguien que pueda trabajar desde sus hogares sin necesidad de cumplir tantas jornadas laborales pero siempre logrando las mismas metas como usted bien lo indicaba ¿no? y hoy en día pues tenemos que acostumbrarnos a ellos queridos queridos invitados queridos participantes no se olviden registrar su asistencia a través del enlace que está en los en los chats tanto en el Facebook como en el Zoom pueden registrar su asistencia en el Facebook Live recuerden que pueden también hacer sus comentarios acerca del hashtag somos UCH o hashtag UCH desde casa no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook y LinkedIn en la cual ustedes nos pueden encontrar como Universidad de Ciencias Humanidades en Instagram nos encuentran como UCH y un bajo Perú en Twitter nos pueden encontrar como arroba UCH Perú muchísimas gracias Magister y en realidad el tema que usted ha tratado el día de hoy es bastante interesante bastante importante para cada uno de nosotros los que estamos participando en este evento ya que en realidad este es un evento abierto a todo el público y bueno con el tema que usted nos ha dado quizá le gustaría dar algunas palabras finales para poder concluir con este excelente tema que hemos tocado el día de hoy el teletrabajo luego del coronavirus bueno primeramente agradecerles a la Universidad de Ciencias Humanidades y a todos ustedes de alguna manera de estar aquí presente el hecho de haber tomado un poco de su tiempo y focalizarlo para poder comprender y entender estos temas interesantes tanto el emprendimiento como el teletrabajo y otros temas que la universidad seguramente lo va a dejar a posterior para seguir de alguna manera formalizando participando en este conocimiento que es necesario para todos ustedes y que les va a ayudar a esto a grandes logros muchas gracias muchísimas gracias magíster muchísimas gracias bueno darles a cada uno de ustedes un agradecimiento fraternal y enviarles un abrazo virtual a cada uno de los participantes agradecerles por su excelente presencia el cual ha dado realce a estos dos eventos que hemos revisado durante el día de hoy y bueno no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales próximamente vamos a venir con más webinars que la UCH está promoviendo está organizando en favor de toda la comunidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional porque nunca es tarde para poder continuar seguir adquiriendo más conocimientos siempre es bueno tener más conocimientos hemos hablado acerca de gestión del tiempo del teletrabajo el emprendimiento la actitud la motivación la reingeniería y tenemos muchos más temas por seguir desarrollando en muchos más webinars muchísimas gracias por su participación a cada uno de ustedes profesor Collazos quería decir algo me parece algo que me había olvidado decir les quería comunicar por favor no dejen de estudiar no ha cambiado nada lo único que ha pasado es que si estamos de manera física ahora estamos acá pero no dejemos porque lo importante es que el conocimiento no puede parar jóvenes de manera general para todos no puede esto debe continuar eso es todo muy bien profesor Collazos como usted efectivamente lo dice en realidad mucho va a depender también de la seguridad y de la motivación que cada uno de nosotros tengamos a veces hay situaciones cuando hay algo nuevo nos parece difícil pero el tema es poder adaptarnos frente a estos cambios que nos corresponden ¿no? atravesar porque en realidad nadie se esperaba esto y todos tenemos que adaptarnos a estos cambios gracias a Dios gracias a Dios tenemos pues a la mano las herramientas tecnológicas como el internet una computadora un celular cosas que hace 20 o 30 años atrás no lo teníamos no sé qué cosa hubiera sucedido si esto hubiera pasado hace unos 30 o 40 años atrás quizás de repente la historia sería diferente no podríamos estudiar no podríamos trabajar de esta manera como la venimos a realizar muchísimas gracias magíster nuevamente gracias a usted gracias al magíster Luis Alorte y también por las dos ponencias que ustedes nos han podido brindar y en realidad han podido transmitir bastantes experiencias y bastante conocimiento a todos los participantes en esta sala muchísimas gracias que tengan muy buenas noches y los esperamos en nuestros próximos eventos los cuales son abiertos para que ustedes puedan invitar a sus demás familiares a sus conocidos y también porque no de repente hasta a sus colegas y a sus compañeros de colegio o de otras universidades también muchísimas gracias bienvenidos que tengan una muy buena noche en nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades les deseamos todos los éxitos posibles y los esperamos en nuestros próximos eventos muchísimas gracias que tengan muy buenas noches y y Gracias por ver el video.